Dos millones de suecos visitaban Andalucía cada año antes de la pandemia. Con el fin de recuperar los niveles de actividad de estos visitantes, con un gasto medio de 1.300 euros y ocho o nueve días de estancia, la Junta de Andalucía se mostró en Estocolmo como un destino seguro en Europa, tal y como recuerda la responsable para los países nórdicos de turismo andaluz, Elena Jiménez. Activar la llegada de turistas internacionales, puesto que Andalucía es ahora uno de los destinos más seguros del mundo, gracias al alto índice de vacunación y al riesgo de contagio que es mínimo. El mercado sueco, concretamente, es bastante importante para Andalucía. Andalucía Wonsjubak presentó un repertorio de actuaciones musicales, demostraciones culinarias y una oferta detallada con la que cada provincia andaluza pretende volver a conectar con el turista sueco. He visitado Sevilla varios días y conozco Andalucía muy bien. Tengo el recuerdo de que Andalucía y el sur de España es un lugar fantástico y algo especial. Disfruté mucho del baile, de la energía que transmites. Tras su paso por Estocolmo, la campaña de promoción continuará su viaje por ciudades europeas con la visita a Munich y Milán antes de finalizar el próximo mes de diciembre en París.